Nati Nati está... pero... tiene muchos sobrinos acá ¡Uy! hay una conversación Claro, está Lina y ahí... y Alma, mi amor ¿Dónde está Sasa? Sasa es Sandra que siempre viene de invitada a cantar esa canción pero hoy no podía porque está de viaje así que es muy inteligente a mi hija ¿Dónde está Sasa? Esa canción es de Sasa Bueno, cuando usted quiera... Hoy te busqué... mi lágrima que vení... con todas las palabras... si algo callé... es porque vendí todo... menos la distancia... desordené... a tonos tuyos para ser feliz para ser feliz para ser feliz y no cuesta ya mi amor... ya estás aquí... y el paso de Dios... ya estás aquí... y el paso de Dios... ya soy el ser de Dios... ya soy el ser de Dios... cruzador... cruzador... yo cruzaré los dedos... yo cruzador... yo cruzador... que tú escondes... que tú escondes... que tú escondes y leves... Lo recorrido nuestro expedition a un porcinderte... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!